Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un as bajo la manga para dejar temblando a Silvana Oroles. Esto también después de que se revelara que familiares de él tienen nexus con el crimen organizado. Toda esta información y más aquí en Patria 24-7. Patria 24-7 y denuncias ciudadanas que quieran que nosotros estemos investigando. Y vamos a pasar de lleno con la información amigos y es que nuestro presidente no se iba a dejar. Y es que hay una razón también muy importante por la cual no ha querido atender a Silvana Oroles. Ya sabemos que este hombre está duro y dale detrás de él diciendo que según esto tiene información que pone en riesgo a todo México. Y la verdad es que aquí el único que pone en riesgo a México es él y su familia que son una bola de criminales. Así como lo están escuchando. Vamos a pasar con la información amigos para que sean ustedes mismos los que puedan juzgar esta situación. Y que no se pierdan ningún detalle de toda esta información. Y es que como les comentaba AMLO tiene listo un as bajo la manga contra Silvana Oroles. El gobierno de nuestro presidente no permitirá otro show como el que ha dado el gobernador de Michoacán, Silvana Oroles, afuera de Palacio Nacional. Ya que, a verlo, se desembolsará, se ide se desempolvará una antigua carpeta de investigación en donde se liga a su hermana con el crimen organizado. Según se dio a conocer en MX, rumores cercanos al despacho del presidente López Obrador cuentan que ya se dio una instrucción de desempolvar este expediente en el que se ve ligada la hermana de Aureoles con el crimen organizado. Ahí se acusa a la media hermana María Bella García Conejo de haber abordado un vehículo de pasajeros desde Huétamo rumbo a Morelia en 2015. Y a la altura de Tipicheco, en retén conformado por un grupo de militares, habría ordenado que se detuvieran para hacer una revisión de rutina. Casi de inmediato, los caninos especializados en localizar estupefacientes apuntaron a que algo alteraba su olfato en el lugar donde se almacenan maletas. Ahí, escondidos entre ropa sucia, encontraron varios paquetes de este polvito que sumaron más de 25 kilogramos, indicó el portal electrónico. Por ser un delito federal, los pasajeros, incluida García Conejo, fueron enviados a una delegación de la entonces Procuraduría General de la República, en donde fueron detenidos por presuntos delitos contra la salud. Al enterarse de lo ocurrido, Aureoles, entonces candidato puntero al gobierno de Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática, intercedió a favor de su hermana. Incluso, el perradista afirmó que utilizó sus conexiones para beneficiar a su hermana al llamar personalmente entonces a la subcuradora federal, Mariana Benítez, a quien conoció cuando ambos trabajaban en el Senado de la República y le hizo su petición. Dice, Oye, Marianita, te hago una reflexión en voz alta. No está bien eso. No te lo digo porque esté mi hermana ahí. Ya me enteré porque ahí está mi hermana y no quiero que digan que andan traficando influencias y que la liberen, pero que no debe nada. Le habría dicho según sus propias palabras. Así como están escuchando, amigos, esta carpeta ya se está desempolvando. Es una de las cosas que van a servir como haz bajo la manga para Andrés Manuel. Si este hombre sigue haciendo ahí de las suyas. Y yo digo que no tendríamos por qué esperarnos a que quiera hacer otro show. Yo digo que de una vez se dé el carpetazo abierto y que se hagan las investigaciones correspondientes para que puedan enfrentar todas las de la ley. Y es que, amigos, recordemos que antes de todo esto, antes de dejar el poder, Silvana Auroles nombró a su hermana, a esta, la que está siendo involucrada con el crimen organizado, la nombró rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia como para decirle aquí te voy a dejar bien puesta, te voy a dejar bien sentadita, pase lo que pase, yo te voy a arriesgar. Guardar no me importa que hagas y cometas crímenes. Sin algún gogro profesional o académico destacable y con el gran mérito de ser hermana del gobernador de Silvana Auroles, María Bella García fue designada como rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia. En el bolentín de prensa sobre el nombramiento de Minerva Bautista, el gobierno de Michoacán recogió el agradecimiento de la funcionaria hacia el gobernador Auroles por la encomienda que le asignó. Por su parte, Minerva Bautista Gómez se dijo agradecida por la confianza del gobernador del estado y que le brindó con esta nueva encomienda. De esta forma, se infiere que Silvana Auroles le dio la rectoría de la Universidad Tecnológica de Morelia a su hermana de acuerdo con trabajadores de la educación. Silvana Auroles ha incluido a más familiares en ese sector del aparato gubernamental. Es que no le basta, amigos, con estar robando, con estar cometiendo tantos crímenes. También quiere dejar a toda su familia bien puesta porque dice donde come uno comen todos y pues ahí está el bien a gusto dejando a toda su familia adentro del poder para que ellos también puedan comerse el hueso. Hermana de Silvano, recordemos que fue detenida por andar vendiendo grapas en el 2015 y Auroles acusó a Morena de que ganó Michoacán gracias a la ayuda del crimen organizado por lo que la elección del gobernador del 6 de junio tendría que ser anulada. Imagínense, o sea, todavía este descaro, esta hipocresía de acusar de este hombre a Morena de tener nexus con el crimen organizado cuando Santa Colota tienes que te pisen tú y tu familia, tú y tu hermana que literalmente fue detenida por estos nexus con el crimen te pones a andar abriendo la boca y decir que fue Morena quien tenía estos nexus y peor aún, a sentarte afuera del palacio, a hacer tu berrinche y a decir que según esto la información que traías atentaba contra México cuando en realidad, pues primero volteate a ver a ti y voltea a ver lo que tienes en casa para que veas que en realidad eres tú y tu familia. Lo primero que hacen que pongan en riesgo a México y dijo ya estoy en la Fiscalía de México para platicar con el fiscal sobre la intervención del crimen organizado en elección. Lo reitero, esta ruta que decidí emprender es por el futuro de Michoacán y de México y nada me va a detener. No, pues ya no estés luchando, si así vas a estar haciendo las cosas, pues mejor ahí deja las cosas porque vas a terminar fregando más a México. Y es que Auroles y El Bronco encabezan la lista de gobernadores con millonarias irregularidades. Es que, amigos, es impresionante toda la bola de crímenes que este hombre comete y que todavía tenga el descaro de decir que en realidad es Morena y es nuestro presidente. El primer lugar está Silvano Auroles, quien encabeza la lista de 15 gobernadores que dejarán sus cargos de acuerdo con los datos obtenidos por la ASF, los 15 gobernadores salientes de este 2021 sumarían los casi 60 mil millones de pesos y cuyo destino no ha sido esclarecido. En lo que la reporta la ASF detectaron 1,688 irregularidades en el manejo de fondos que no han sido esclarecidos, que sumarían 50 mil 145 millones de pesos. Ante esto, los mandatarios estatales tendrían que finiquitar sus adeudos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de dejar sus cargos o sería responsabilidad de sus sucesores. Si ello no ocurre, la Auditoría Federal puede presentar denuncias penales contra quien resulte responsable. Y es que se lleva la medalla de oro es el periodista Aureoles, quien no ha aclarado acerca de 16 mil 93 millones de pesos en total. Es decir, el 30% de las irregularidades detectadas, este hombre es el que tiene la culpa. Amigos, aquí es donde en realidad él tendría que ser el que enfrentaba a todas las de la ley. Imagínense robársela, crearse 16 mil 93 millones en total. Esto es lo que él tendría que esclarecer. ¿Qué pasó con todo este dinero? ¿Qué pasó con todos estos millones? Para que en realidad demuestre qué es lo que está pasando y que en realidad él pueda enfrentar a la ley. No es posible que hombres como este, hombres criminales de cuello blanco sean los que estén robando tanto a México con tantos millones y que todavía con toda la hipocresía de la vida salgan a decir que en realidad nuestro presidente es el que pone en riesgo a México cuando tú te estás lacriando 16 mil millones y cuando tu familia es la que tiene nexus con el crimen organizado. No, basta de todo esto. Nuestro presidente tiene que actuar de ya. Tiene que continuar con esta carpeta de investigación. Tienen que continuar con las investigaciones de que esclarezcan todos estos miles de millones para que pueda sí o sí caer toda la ley en los responsables. Y bueno amigos, hasta aquí la información del día de hoy. Háganos saber aquí abajo en los comentarios ¿Ustedes qué opinan al respecto de toda esta situación? ¿Consideran que en realidad deberíamos de esperar a que este hombre trate de hacer otro show para poder proceder? ¿O que las investigaciones continúen y sigan su paso inmediatamente? Háganoslo saber aquí abajo y los vamos a estar leyendo. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!